Y nos vamos a hacer un viaje hacia la capital de nuestro país, hacia el puerto, porque hablábamos al principio del programa y hace unos días, hace varios meses, estuvimos charlando con Martín García, del sindicato de Montecón, por un montón de situaciones que se estaban dando en ese momento, y uno dice, ah, eso ya pasó, ya está todo bien en el puerto, ya está, los trabajadores están todos chochos, no pasa nada, y de pronto te das cuenta que los trabajadores del puerto siguen en conflicto, como siguen un montón de trabajadores en nuestro país, por eso es importante seguir charlando con los trabajadores del puerto, están en conflicto, hay nuevas medidas, así que ya vamos a darle la bienvenida a Martín para que nos pueda poner en contexto de lo que está ocurriendo. Muy buen día Martín, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días a ustedes, como siempre, a la audiencia, un placer estar siempre con ustedes. Bueno Martín, pensamos que ya estaban todos felices allá en el puerto, y que se había solucionado, no son más tapas de diario, parece que la noticia no está dando vueltas, y al final no era tan así. ¿Qué pasó desde aquella vez hasta ahora para que los trabajadores del puerto sigan en conflicto? Bueno, el conflicto en realidad nunca se cerró, nunca se terminó de cerrar del todo, digamos, porque siempre quedaron, todavía quedan secuelas de todo el conflicto grande de los trabajadores que quedaron en la calle en aquel momento, si bien hubo algunas asociaciones y algunos compañeros, algunos trabajadores lograron reinsertarse en otras empresas, quedaron secuelas muy grandes, bueno, que sin ir más lejos, la semana pasada fue la primera audiencia por la demanda del Estado que están haciendo los trabajadores actualmente en Montecor, y en parte de los que ya fueron desvinculados, ¿no? Para contarte un poquito lo que está el proceso de lo que pasó en aquel momento. Ahora en este momento nos encontramos de vuelta en conflicto, por especialmente temas de seguridad en empresas que no cumplen con las normas establecidas en Uruguay, ¿no? Hay un delegado de seguridad, delegado sindical de seguridad, bueno, que en estos momentos, hace cinco meses, fue mandado el seguro de paro y ya va a ser un mes que la empresa está intentando desvincularlo, o si en cierta forma ya la empresa desvinculó, pero bueno, estamos con el proceso de reintegro del trabajador. ¿Y por qué fue el cese de su trabajo? Bueno, el trabajador, como delegado de seguridad, todas las empresas tienen un cuaderno, un cuaderno negro, que le llaman un cuaderno azul, donde los delegados de seguridad de cada empresa y la empresa, ponen todos los detalles de temas de seguridad que tengan en su lugar de trabajo, ¿no? Cosas que falten, o cosas que haya que arreglar, o todo tipo de cosas. Bueno, ese cuaderno va cada tantos meses al Ministerio de Trabajo, donde lleva una revisación. Este trabajador ha venido haciendo denuncias, o sea, poniendo cosas en ese cuaderno, el cual la empresa venía incumpliendo hace mucho tiempo. A partir de ahí, la empresa pierde cierta cantidad de trabajo y lo manda el seguro de paro al trabajador como consecuencia de que tenía poco trabajo. A la misma vez, está sacando gente de otros sectores para que cubra el trabajo del trabajador, ¿no? También está eso por medio. Pasado, en ese periodo de tiempo que el compañero está en el seguro de paro, que el compañero acepta porque, bueno, hay menos trabajo, yo acepto en el seguro de paro y haremos un paro rotativo con el resto de los trabajadores, cosa que no sucedió. En ese momento, se intoxica un trabajador de la empresa, ahí se lavan contenedores o se limpian contenedores que traen productos químicos, productos hímos, inflamables y todo ese tipo de cosas, que le llaman isotanques, que son como tanquetas. Usan un producto que no está habilitado en el país para utilizar, no está habilitado por el Ministerio de Salud Pública, está prohibido en el país utilizar ese tipo de productos, y, bueno, la empresa los utiliza y, a causa de eso, se intoxica un trabajador. Bueno, y ahí es donde arranca todo el tema de denuncias, en el Ministerio de Trabajo, en el Banco de Segur, todo eso, en el proceso de intoxicación por usar productos que no son debidos usar en Uruguay. Y a partir de ahí es que marca la empresa el despido automático de este trabajador. El delegado de seguridad. Disculpame, como para quienes no están al tanto de la dinámica, si el rol de este trabajador era denunciar, cuando hay alguna situación, nada más y nada menos, de seguridad laboral, con todo lo que se ha trabajado por defender la seguridad de los trabajadores en sus puestos de trabajo, esta persona hace las denuncias como corresponde, que van al Ministerio como corresponde, ¿cómo puede ser que lo echen si está cumpliendo su rol y que el Ministerio no lo defienda? Justamente eso, el Ministerio en cierta forma sí lo ha defendido o ha tratado de mitigar el daño que se puede generar realizando medidas, paros y todo ese tipo de cosas. Ha intervenido, pero bueno, sin ningún éxito tampoco, la empresa está totalmente cegada a negociar algo con los trabajadores o asimismo con el Ministerio. Y bueno, en cierta forma el Ministerio también en un momento clausuró el lavadero ese, pero no por el uso de productos químicos, lo clausuró por otras cosas que le faltaban en realidad, de temas de seguridad y bueno, ahora va a estar el proceso del Banco de Seguros para ver de que se hagan cargo a ver con ese tipo de productos que utilizan, ¿no? ¿De qué origen es la empresa, Martín? Es nacional. Es nacional. Empresa Godilco S.A. Se dedica, tiene depósito aduanero y tiene, bueno, depósito de transportuario, que es donde depositan contenedores vacíos y bueno, se hace en el lavado de contenedores y todo ese tipo de cosas. Mantenimiento de contenedores vendría a ser. ¿Sabés que hablando con otros sindicatos y con otros trabajadores, les hacemos a todos la misma pregunta, porque en un país donde hemos tenido un montón de logros en los derechos de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Donde nos sacamos un montón de cartel en muchas cosas con la industria nacional, con el trabajo nacional, cuando hay una problemática, generalmente las empresas privadas son las que tienen más decisión. Bueno, nos pasaba cuando hablábamos con lo de Montecol, ¿no? Como que van por encima también hasta del ministerio. Entonces, en Uruguay, ¿es real que tenemos garantizado los derechos como trabajadores? ¿Realmente tenemos garantizado los derechos? Sí, tenemos derechos, sí tenemos, pero es la ley del más fuerte. Si no tenés un ejemplo como nosotros, trabajadores organizados, que estén organizados defendiendo los derechos, defendiendo todo lo que se ha logrado en temas de seguridad, comportamiento de las empresas, todo eso. Si no tenés gente agrupada que defienda los derechos, muchos empresas como estas que tienen muy poco personal agremiado y todo eso, hacen lo que quieren con la gente. Hoy en día está muy visto que, es más, las empresas no dejan que haya sindicatos adentro, o que no haya, no es que no haya sindicatos, que no haya que la gente pueda participar en las formas de seguridad y de eso de las empresas. Hacen reuniones como para figurar, pero no aplican, no aplican lo que sería la seguridad real y todo ese tipo de cosas, ¿no? Los derechos de los trabajadores son constantemente vulnerados y no hay derecho muchas veces a reclamar, o sea, tenés que hacerlo por la fuerza. ¿Cuál es la medida que tomaron? ¿Va a haber una reunión entre los trabajadores? ¿Qué es lo que se viene en las próximas horas? En las próximas horas, bueno, hasta ayer se reunió el secretariado ejecutivo del sindicato de rama, el SUPRA, bueno, ahí se analizó la situación, se va a hacer una asamblea general con todos los trabajadores agremiados y para informar bien cómo viene el tema, se hace un recuento de estos últimos cinco meses y bueno, y la propuesta del secretariado para la asamblea es un paro de 48 horas que se establecerá en la misma asamblea cuando se realice. Bien, y al momento, ¿han tenido algún otro contacto desde que anunciaron que se iba a hacer la asamblea, algún contacto con la empresa, ellos siguen en su mismo lugar? No, la empresa no quiere hablar con los trabajadores, no admite, es más, creo que ni siquiera el ministerio ha podido hablar con la empresa, o sea, si bien han hablado con el abogado, pero directamente con los dueños de la empresa ni siquiera ha podido tratar directamente. Es terrible, es tremendo, ¿no? Totalmente terrible, totalmente tremendo. En realidad, el día viernes, si más lejos también se empezará lo que sería el reintegro del trabajador por el lado judicial, bueno, a ver que un juez determine, un perito determine la gravedad de la situación y que el trabajador debe estar trabajando en este momento, ¿no? Martín, ¿es la única empresa que sus trabajadores están en conflicto hoy en el puerto? En conflicto directo, sí, es la única empresa, más allá de que siempre tenemos negociaciones con diferentes empresas, en conflicto, en conflicto mismo, es por ahora con la empresa Godílico. Muchísimas gracias, Martín, por un día como hoy, que están en pleno laburo también, por tomarte un rato para hablar con nosotros y vamos a estar pendientes de lo que pase allí en la asamblea. Cuentan con Radio Ulma y con Ulmañanas cuando necesiten y nos quedamos ahí atentes a ver qué pasa luego de la reunión y qué medidas se toman. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, a la audiencia de ustedes y estamos a las órdenes en lo que podamos informar. Mañana, sí, ni bien tengamos información, la cedemos como solemos pasarla en los días que vamos teniendo. Muchísimas gracias, Martín, y un abrazo para todos los trabajadores. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ulma.